¡Way! ¿Qué tal, malditos vagabundos de internet? Aquí de nuevo es un maldito dios colosal En un pinche video de fondo con Years of War 4 ¡Claro que sí! Y si te interesa la información de los games BigGall En el próximo mes de marzo Pues quédate conmigo que enseguida comenzamos ¡Sí! Y perdónenme por no subir los games BigGall del mes de enero y de febrero en los meses pasados Pero la verdad no meritaban esos games BigGall para poder hacer un video Y bueno, no eran de mi gusto El día de hoy hay juegos con los cuales te podría yo recomendar y decirles que conviene descargarlos Y juegos que tienen muy buena reputación Así que me parece bastante bien Empecemos con los juegos de Xbox One De marzo 1 hasta el 31 de marzo Tendremos Years of Fear Con el precio de 20 dólares Este juego antes de que lo regalaran Bueno, todavía ni lo regalan Yo ya lo he comprado, yo ya lo tengo Y se los recomiendo al 100% Bueno, aparte de sus cosas gráficas y todo eso Que no se queda atrás por ser un juego indie game O sea, es un juego independiente Tiene muy buena temática Te pierdes Bueno, no les voy a hacer spoiler Bueno, no entendí la historia 100% Creo que ni tiene historia Pero está un poco raro el juego Pero la DVD se los recomiendo al 100% El segundo juego para Xbox One Del 16 de marzo hasta el 15 de abril Un mes completo para descargarlo Será EVOL ULTIMATE EDITION Con el precio de 50 dólares No tengo una opinión concreta Para decirles si se lo descargan o no Pero la portada está hablando muy bien De no sé si sea de miedo Si sea de aventuras como Skyrim Pero bueno, yo ya me doy una cierta idea Con la portada Pero no lo quiero criticar Pero luego me dicen que está bien chido Y yo aquí mentándole la madre Pero bueno Me pueden dejar en los comentarios Para ver si yo me lo descargo O no Eh, no sé si vale la pena De no dejar la oportunidad Y ni se da cuenta Ahora sí Vamos con los de Xbox 360 Lo que muchos esperaban Del marzo 1 hasta el 15 del mismo Tendremos con el precio de 20 dólares A Borderlands 2 Este juego ya habla mucho de él No es un juego tan desconocido Y si me preguntan si se los recomiendo Sí, se los recomiendo Pero bueno Este juego lo han rebajado mucho Yo creo que debe de ser por algo Pero bueno No está de mal probar el juego Tampoco lo he jugado Del marzo 16 igual para Xbox 360 Hasta el 31 de marzo Tendremos con el precio de 10 dólares Heavy Weapon Este más que un juego normal Me parece un arcade No lo sé Eh, la portada no se ve muy buena Pero bueno Juegos como estos indie games A veces no tienen buena portada Y se ven muy chidos No sé si sea indie game Pero bueno Algo de 2D debe de tener Y una buena noticia Los dos juegos últimos Que dije para Xbox One Lo cual sería Borderlands 2 Y Heavy Weapon Estarán re-compatibles con Xbox One Así que bueno Los de Xbox One Tendremos 4 juegos Dos de Xbox One De la misma consola Y dos re-compatibles Y bueno Si eres nuevo en el canal Y no has visto más videos míos Te quiero decir Que he estado regalando A Xbox Live Gold De 12 meses 3 meses Y próximamente voy a regalar Gears of War 4 En varios directos Posiblemente este día sábado Que estén viendo el video Suba yo lo que sería Un directo en la noche Así que ¿En qué esperan? Para darle en activar La finche campanita Y que les llegue notificación Cuando yo esté en el live stream Regalando ese tipo de cosas Y aparte jugando con ustedes Y me descarga ahorita Gears of War 3 Para Juan Y juegue con ustedes Pero bueno Si te gustó No se te olvide Darle like Suscribirte Y compartírselo A sus amigos Que no conocen Esta Este tipo de cosas Esta información Todavía no están informados Pues bueno Me ayudarías Me harías un gran Compartiendolo En serio No sabes cuánto ayudan A ese tipo de cosas Y sin más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós Ustedes no O es que creen que el público El loco Sego sordo y mudo Volví Como pidió mi gente